Ahí vemos a Loco, a Gordy, a Mingo, a David. ¡Oye, sonríe que va a salir en cinta, David! Ahora que estamos pendiendo es la empresa de publicidad. ¡Las y la costa! ¡Aquí estamos, viejo! ¡No paquemos! ¡Mingo! ¡No paquemos! ¡Ahí vemos el experto, Mingo! ¡La tijerita, Mingo, la tijerita! ¡No paquemos! 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 Gracias.